En este momento a conectar con Arismendi, la antigua, que está con un dirigente, importante dirigente peledeísta, el señor Luis Núñez. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado del ex gobernador de la provincia de Duarte, Luis Francisco Núñez Pantaleón, connotado dirigente peledeísta Luis. Luis, sobre la escogencia ya por parte del Senado de Román Jaque a la Junta Central Electoral, ¿cuál es la posición del PLD? Bueno, ya nuestro presidente del partido, Telmito Clementa, habló sobre eso, que eso es una componente entre el PRM y la fuerza del pueblo. Esa va a ser una junta mañada, una junta para ellos. Yo creo que el pueblo debe estar en expectativa de lo que pueda pasar. Yo creo que eso es un error de ellos, porque nosotros, para fortalecer la democracia, debemos de tener una junta independiente, si no independiente, con gente por lo menos creíble. ¿Quién entiende usted que debió de ser el candidato de Dono? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que, como dijo nuestro presidente del partido, Telmito Clementa, debe ser una junta consensuada. No que dos partidos políticos se pongan de acuerdo y elijan una junta. Y ya sobre el sometimiento que hicieron también en el día de ayer, donde citaron a la Procuraduría, a Lucía Medina también, a Ángel Pagán, ¿qué opinión le merece usted a eso? Bueno, yo con respecto a los actos de corrupción, yo siempre he estado claro con eso. De que aquella persona del partido que haya cometido actos de corrupción debe ser sometido a la justicia, pero sí con prueba, no desacreditando personas y desacreditando familias. O sea, si reúnen pruebas y pueden demostrar ante la justicia de que esas personas cometieron actos de corrupción, que paguen por ello. Pero de lo contrario, esos shows mediáticos en los medios de comunicación para desacreditar el partido de la liberación dominicana, yo no estoy de acuerdo con eso. Sino que reúnan pruebas y que sometan a la justicia. Bien, muchísimas gracias. Ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del ex gobernador por la provincia de Duarte, Luis Francisco Núñez Pantaleón, quien establecía su punto de vista sobre la escogencia del presidente de la Junta Central Electoral y también sobre aquellos dirigentes peledeístas que han sido citados a la Procuraduría General de la República, acusados de diversos actos de corrupción. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.